Las mil millones de solicitudes de interceso Y complaciendo Con el Charamex Y para todos los amigos que han solicitado El Charamex número uno de los chicos de fiesta Oye los Y para el chance de las mamutas Y para todos los que están brindando Y el saludo especial para Miguelito Junior Ritmo Mostenango Oye poca sangre A través de Producciones García Para mi compadre poca sangre Lobito salvaje El 24 de junio El melodía de San Juan Un baile se enterra En este vuelo de San Y cada era de mi plato ¿Qué es lo que dice San Juan? Hoy por tendrían el rato Al baile me hace llevar Y para los que nos juntan El agua riente El agua pura copa No, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que pasa? Cuarteado Cuarteado A mí me gusta El agua riente A mí me gusta Por tu amor Me la siento compadre ¿Por qué compadre? ¿Por qué? Voy a lo Porque cuando pasa Por ¿Dónde compadre? Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar ¿Cuándo? 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 Venimos ¡Rendiroso! Porque cuando pasa Por 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 mi garganta, solo borracho, quien quiera estar La energía bonita tiene fiesta, fiesta para ti Fiesta, fiesta, fiesta para ti, para ti, para ti, también ¡Uy! ¡Uy! ¡Va por tu culpa! ¿Y cómo dice el marodito? Me llaman el asesino para ti Y dice, me anda buscando la ley Porque maté, me maté a llegar A aquel burro que querés En un momento de ser lo maté Llegado a ver sentimiento y dolor La que burlaba a Dios de mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo, buscada por Dios Y allá en lo alto, se alcanza de mí Sabrá la garganta de tu razón Habrá cuando la ve Y allá en lo alto, se alcanza de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.